de obreros. Lo que llama la atención y no estoy de acuerdo como historiador es que en este lugar patrimonial donde estaba enterrado un gran insigne hombre de letras, quien fue don Adolfo Costa Duzels, han levantado un nuevo manzuleo con una característica que distorsiona totalmente el aspecto arquitectónico porque al lado derecho tenemos el manzuleo trabajado con un buen diseño europeo de la década de fines del siglo XIX de don de la familia de Aniceto Arce, quien fue presidente de la república. Entonces yo pienso que esto debe modificarse y ver de alguna manera, hacer el tratamiento y preguntar cómo ha sido la situación para que dieran la autorización los del municipio. Distorsiona totalmente porque en la parte posterior dentro del arte de funerario tenemos lo de la familia Argandoña, al otro lado extremo tenemos lo de la familia de los príncipes de la Glorieta, de don Francisco de Argandoña y de don Clotilde Villa y en el sector siguiente vemos otro manzuleo que destaca de lo que es la familia Argandoña y así sucesivamente.